No podemos perder, y dale, 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 dale Que sigo en todas partes, tú sabes por qué Y cuando marihuana es fumando alcohol Me voy a ver la bella haciendo de cuntos Y dale, dale, que hoy no podemos perder Y dale, 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 dale Y dale, dale, que hoy no podemos perder Y dale, 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 dale Que sigo en todas partes, tú sabes por qué Es por ti, 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 es por ti ¡Apa! 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 Yo soy Vuelvele, no sé, más o menos, así, como el Rolipetero. No sé, está jugando a Chicago. No sé, está jugando a Chicago, no sé, más o menos, así, como el Rolipetero. Vuelve a retocar. ¡Eh! ¡Bravo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No me voy a cagar, boludo! Espetalo, no, no, no. A muchos lugares, dáte la silva, boludo. No, edete la flaquea de barrio. Saludad como más. ¡Vamos, vos, estés! ¡Selabuelos! ¿Cómo es Fede? ¿Cómo vas acá? Vení, vení, vení. No te digo nada. Leo. Me saludaste recién, pero bueno, está todo bien. No, yo te saludé, boludo. Saluda a la cámara. No me pidas mucho. ¿Entraste el fernet? Lo pase recién, boludo. Pero me dijo de policía, me convidas y se lo tomo todo. La persona me hizo comprar pastillas de uva y ahora las tiene. ¿Pastillas de qué de uva? No, 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 pará, pará. ¿Compró pastillas de uva? No, no, pará, pará. Yo le dije las uvas de las verdes, ¿viste las pastillas? Uvas de las verdes. Las... Las Kremi, boludo. No. Se ríen de mí, boludo. Las Kremi, boludo. El pedo que tenía, le tuve que ir a sacar Andrade y no entendía nada, boludo. Me pones yo el papelito de jabón. Está hecho re bien. Está hecho re bien. Un poquito más de huevo. Y todos juntos la vuelta vamos a dar. Este perro tiene rabia. Perro, hijo de puta, la puta que te parió. Perro, hijo de puta, la puta que te parió. Perro, perro, perro. Hijo de puta, la puta que te parió. No se come. Los gato no se come. Personas no se come. Personas no se come. ¡Vamos! ¡Vamos a quemar! ¡Pero perro vamos! ¡Vale! 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 ¡Se parece a cena! ¡Ese perro de vieja! ¡Eeeeh! ¡Se parece a cena! ¡Mirá! 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 ¡Ven a mí llorar! ¡Y otra vuelta ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Con alto hay que ganar! ¡Esa fe cada vez te quiero más! ¡Oh! 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 ¡Sos cabón! ¡Sos cabón! ¡Oh! 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 ¡Sos cabón! ¡Sos cabón! ¡Sos cabón! ¡Sos cabón! ¡Sos cabón! ¡Que si que vamos ganando! ¡Que si que vamos ganando! ¡Que si que vamos ganando! ¡Ganamos 2 a 0! ¡Eee! Fijate lo que hice en la pantalla Fijate lo que hice en la pantalla Toto, Tona y Lucas Estuve tomando demasiado Estuve que recatarlo Yo ya venía a tomar Lo de... Margarito Que no se donde esta Los abandonados en la Barrera Barragán La batería de Flaco Si, seguramente De esa extraña Flaco tiene cara de pervertido Puro porre... Agarrotalo 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 ¡Para, para, para! ¡Que lo vea Tona! ¡Tona! 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 ¡No lo podamos! ¡Correte, correte! ¡Bien, Fede! ¡Anda, andate! ¡Ya va, Fede! ¡Uh! ¡Bien! ¡No lo hagas ahí, boludo! ¡No! ¡No lo hagas ahí! ¡Fede! 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 ¡Vos traes elotona! ¡Vos traes elotona! ¡Ya la vea hoy! ¡Masi! ¡Ey! ¡Mi belieあ... ¡Dale! 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 ¡Gol! ¡Dale dale! ¡Dale dale! ¡Dale! ¡Dale! Tomás esta cara boludo! Nadie ha pintado los labios para sacar una foto Una foto No sé cómo es ¡Tona! 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 Quisitá que entren en Aguante Vélez Pará, pará, pará Yo me gusta el fornay porque bueno ¿Cómo que entren en Aguante Vélez? Hola, pará, pará, pará Me dijo, quisitá que entren en Aguante Vélez Aguante Vélez es lo mejor A mí no me tienen que pedir nada de Aguante Vélez O sea, que entren en Aguante Vélez A mí no me interesa, loco Porque Aguante Vélez, punto con punto ar Es lo mejor, loco, es lo mejor A mí no me tiene que decir nadie que entre, loco Yo no lo entiendo, la verdad Me iba a poner su lugar pero no lo entiendo Vos ya estuviste ahí Un sentimiento inexplicable Que lo llevo adentro No puedo parar Dale, dale Dale, dale Boca huevos con ti Dale, dale Que tienes que ganar Dale, dale No me pases a toda esta gente Señor, yo soy El domingo le prometí a mi mamá que no tomaba más cerveza Me duró 24 horas Dale, negro No, no, no Tomé nada más que cerveza Brama Brama